¿Qué sirve esta arma? Vamos a probarla Ah bueno, pero es re piola esta arma Oye tu, ¿que yo que? ¡Corran! Te toca a ti también Bien ahí pa ¿Me ayudas a levantarme? Levantate solo ¿Qué pasó ahí atrás? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué onda amigo? ¿Buenas? Procede a cagarse de risa ¿Qué te pasa? Todo mal con vos amigo No, nada con vos todo bien Emboscada épica pa ¡No! ¿Qué está pasando ahí? ¿Acaso será que...? ¡Suscríbete al canal!